Hola, ¿qué tal? Este es un programa especial de canal UCR en donde hacemos televisión con sentido. Claudia Barrio Nuevo es una dramaturga costarricense que nos acompaña hoy aquí en el set para conversar de la segunda oportunidad, Claudia. Y de verdad que es la segunda oportunidad porque esta obra que está ahorita en cartelera en el Teatro Escalante ya tuvo una puesta en escena en el 2010. Así es, en el 2010, bueno, esto es una obra escrita, coescrita con Walter Fernández, ¿verdad? Y en el 2010 ganamos el premio de dramaturgia del Teatro Nacional y entonces la montamos en la Vargas Calvo. Yo la dirigí. Y después de eso tuvimos como una posibilidad de hacer un remontaje con la misma escenografía, mismo vestuario, todo igual, misma locución, en el 2013 en el Variedades. Pero en realidad no hubo como mayores cambios. Esta en realidad es la segunda oportunidad de la segunda oportunidad porque es una apuesta totalmente diferente a la que hice en el 2010. De lo que podemos decir, ¿qué variaciones sustanciales hay entre aquella y esta? Sí, muchas, en realidad muchas. Hay una voz de un locutor porque es un reality show, entonces hay una voz permanente de un locutor. Era con una música mucho más pausada, con una locución mucho más lenta y aquí yo quería imprimirle algo muy acelerado, otro ritmo. Entonces en realidad trabajamos con Javier Montenegro que tiene una voz de tenor y era lo que yo buscaba, no quería un bajo sino un tenor en una locución además mucho más acelerada. Además de eso, en cada una de las dramatizaciones que son momentos de la obra donde los personajes hacen otros personajes, en el 2010 había cambios de vestuario que arrelentaban también la puesta en escena. En este caso decidí que el trabajo iba a ser solamente corporal y de voz, así que las actrices componen otro personaje con el mismo vestuario del personaje principal. Y un tercer cambio fundamental era que durante el tiempo que se escuchaba la voz de este locutor, los personajes estaban en trance, entonces no reaccionaban a lo que se estaba escuchando y no se movían. Aquí entonces eso fue otro cambio fundamental. También cambios en el elenco que terminan por darle otra... Totalmente, totalmente. Una actriz no es una intérprete, una actriz es una creadora y entonces cada actriz siempre le va a imponer un dibujo particular, personal. Al cambiar totalmente el elenco, que era una cosa que también yo quería hacer porque quería... O sea, yo quería tener otra experiencia en el proceso y para mí ha sido como uno de los grandes regalos de mi vida profesional, el hecho de poder hacer un mismo texto que conozco, ¿verdad? Porque es mío, pero en una puesta en escena totalmente diferente y ellas, las actrices, obviamente impusieron su dibujo y me hicieron caminar por otro camino, por otra ruta. Eso es muy satisfactorio. Cuando se trabaja, porque es una coautoría tuya y de Walter Fernández, ¿cómo es esa dinámica? Bueno, lo hicimos dos veces y básicamente Walter es especialista en estructura, ¿verdad? Él tiene muy claro cómo tiene que desarrollarse la historia y dónde están los puntos de giro. Si te das cuenta, la segunda oportunidad es una obra que tiene muchos cambios, muchos cambios, tiene permanentes descubrimientos. Así que siempre las dos veces que trabajamos, que fue la segunda vez con Pentadrama, eso es lo que él siempre arma a nivel de estructura. Y yo creo que mi especialidad, bueno, siempre han sido los diálogos y la definición de los personajes, o sea, la profundidad de los personajes. Así que, bueno, era como que conversábamos mucho, nos reuníamos en trabajo así de mesa y después yo escribía y volvíamos para atrás. Interesante porque tienen muy claro como cuáles son las fortalezas de cada quien y las ponen en función del texto final. Así es, así es. Otro aspecto que me parece relevante es, y lo decías anteriormente, que de parte de los cambios es la no existencia, en este caso, de una escenografía. Y de la forma en que las tres actrices deben de estar expuestas totalmente al público durante el tiempo que dura la obra. Eso es un reto bastante fuerte. Es muy fuerte. O sea, yo realmente me parece admirable el trabajo que ellas hacen porque yo había trabajado muchos, muchas veces he trabajado en la Vargas Calvo, he hecho muchos montajes, y la Vargas Calvo tiene tres frentes. Y entonces es una sala que manejo bien. Pero cuando llegamos aquí, Andrea misma me propuso, Andrea Oriza, que además es una de las dueñas del teatro, me dijo, ¿y si es a cuatro frentes? Y yo me quedé un poco ok, porque además nosotros estuvimos, como el teatro estaba en remodelación, nosotros trabajamos un mes en mi casa antes de poder llegar a la sala. Cuando llegamos a la sala y había que armar todos los movimientos, lo cual nos hizo, fue muy trabajoso, ¿verdad? Yo dije, bueno, yo pruebo una semana los cuatro frentes, como un ring de boxeo. Si yo veo que no lo domino, voy a tres. Pero bueno, sentí que podíamos hacerlo. Es un poco loco porque ellas tienen que moverse permanentemente para que cada lado de espectador tenga la menor cantidad posible de espaldas. Sí, eso es algo que se nota en parte de los espectadores, pero que también lo torna muy interesante. Y son experiencias que para el público también son mucho más cercanas. Muy cercanas, claro, porque esto es una proximidad. Que es lo que experimenta uno en la Vargas Calvo también. Y he visto varias obras en donde se apela a esa proximidad y es una experiencia muy distinta que ir a un gran teatro donde hay una distancia bastante notable entre los actores, actrices y el público. Bueno, de hecho, como a mí lo que más me gusta es el trabajo de dirección de actores, eso es lo que me gusta. Para mí ese teatro puro sostenido por un texto y una actuación es lo que me gusta. Para mí una sala de cámara es como donde yo me puedo desarrollar mejor. Y pues vamos a hablar también en el segundo bloque, vamos a hablar específicamente de las tres actrices que en este caso interpretan los papeles y también de los personajes. Además de la temática que se aborda en la segunda oportunidad. La segunda oportunidad es una obra de teatro que está en este momento en cartelera, en el Teatro Escalante, un nuevo espacio del cual también vamos a hablar más adelante. Quédese con nosotros. Regresamos a los estudios de Canal UCR. Estamos conversando con Claudia Barrio Nuevo, dramaturgia costarricense a propósito de la segunda puesta en escena de la segunda oportunidad. Hablemos ahora un poquito de las actrices que en este momento están en esta obra y de la temática que se aborda. Bueno, son tres protagonistas, ¿verdad? No hay un papel más importante que otro. Una de ellas es Andrea Orisa, ganadora del Premio Nacional como actriz. Rocío Carranza, las dos son más o menos contemporáneas. Y Carla Barquero, que es bastante más joven que ellas, porque bueno, así lo exige el personaje. Que en realidad hicimos una audición, Andrea y yo hicimos una audición y llegaron una audición cerrada donde escogimos a algunas chicas y Carla realmente nos encantó. No la conocíamos y empezamos a trabajar con ella y la verdad es que yo siento como que hay una actuación muy pareja y que a pesar de que, bueno, Carla no tiene los años de oficio, porque eso es un oficio y los años cuentan, que tienen Andrea y Rocío, hace un excelente trabajo. Eso te iba a preguntar, si fue difícil integrarla a ella, porque supongo que en el caso de Andrea y Rocío pues era más fácil para ella, ¿no? Bueno, primero, claro, yo con Andrea y Rocío, primero a las dos las he dirigido y además las conozco en escena, he visto muchos trabajos de ellas. Con Carla, además de que no la conocía personalmente, no la conocía como actriz, no había visto los trabajos que ella había hecho, entonces bueno, uno siempre tiene como ese temor, ¿verdad? Porque yo sé lo que puede dar Andrea y Rocío y no sabía lo que podía dar Carla. No, no es que haya sido particularmente difícil, es una chica muy talentosa, pero sin duda fue un proceso un poco distinto para mí que lo que fue con Rocío y Andrea. Hablemos de los personajes que ellas interpretan. Bueno, Andrea es una alcaldesa de una municipalidad que le hemos puesto, Nances, ¿verdad? Pensando un poco que es Tirando Occidente, por ahí. Que es lesbiana, pero que oculta su relación con su pareja, un poco porque cree que su carrera política se puede ver afectada. Después está Rocío, que es una modelo, perdón, Rocío interpreta a Jenice, Jenice López, que es una modelo en realidad un poco pasada ya de edad para ser modelo, un poco empezando como el declive. Un poco desfasada. Un poco desfasada, ¿verdad? Que tiene una relación con un productor y bueno, y ha decidido terminar esa relación con un famoso productor de televisión. Hay que decir, perdón, que te interrumpa, hay que decir que es desfasada, pero que ella no se ve a sí misma como desfasada. No, 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 no. Ella se la sigue creyendo. Ella se la sigue creyendo, pero sí la televisión un poco ya la está expulsando porque ya no tiene de 20 años, ¿verdad? Y después está María, que es el papel que interpreta a Carla, que es una madre soltera, de Rincón Grande de Pavas, que tiene 21 años y que es empleada doméstica. Entonces, esos tres personajes que no tienen absolutamente nada que ver, que además no se conocen entre sí, que no tienen nada en común, un día se despiertan, un 8 de diciembre se despiertan en un espacio que parece ser un reality show. Ninguna de las tres sabe cómo llegó ahí ni por qué está ahí y en eso consiste la obra, en que ellas van a tener que descubrir cómo llegaron ahí, cómo salir de ahí y además mientras se conocen. Y en ese conocimiento es que podemos mostrar una serie de temas que me parece que son como muy actuales. Exactamente, a eso iba, que esa variedad, esa diferencia sustancial que hay entre cada una de ellas permite que sirvan como instrumento para plantear las temáticas o las problemáticas también sociales de la Costa Rica de hoy. Pensando en que se estrenó en el 2010 y a la fecha, digamos que esas temáticas siguen igualmente vigentes. Sí, bastante, sí. Es gracioso porque, digamos, en el 2010 nosotros tomamos algunos textos de políticos que se defendían ante el pago de comisiones. En realidad, más del 2000, toda la justificación de que yo soy abogado, yo cobro por mi trabajo, los dineros girados eran por servicios profesionales. Todos esos textos no los inventé, no los inventó Walter, o sea, realmente los sacamos de la prensa y los pusimos en el texto. Y lo mismo hicimos ahora. En realidad, a partir de una propuesta de Andrea, de ciertas declaraciones de algunos funcionarios públicos, funcionarias públicas, sacamos textos así del periódico y los metimos, se los dimos para que la alcaldesa y que quiere ser diputada los dijera. Así que, bueno, el tema de la corrupción, digo, es un tema que en este siglo ha estado presente, así que, bueno. Desde siempre y siempre estará. Desde siempre, pero creo que el 2000 fue un año, ¿verdad?, como donde empezaron a saltar públicamente de alguna manera. Esa es otra cosa que me llama la atención, Claudia, que se tocan como muchos temas que lo hacen a uno reflexionar y darse cuenta de que la obra nos está diciendo, vean, esto está sucediendo en la actualidad, o que uno pueda relacionar con esos eventos, con lo que ven las noticias, o incluso con lo que pueda ver hasta en su propio entorno, ¿verdad?, en su barrio, etc. Entonces, parece un poco difícil como al final decir esta obra es sobre. Sí, yo pienso que creo que hay un tema que es la sororidad, ¿verdad?, y que se desarrolla a través del texto, pero es un tema. En realidad creo que hay muchos más porque hablamos de la dificultad de la inserción social, ¿no?, de lo que es la pobreza y lo que la pobreza implica, de las madres adolescentes, de la falta de oportunidades, ¿verdad?, de corrupción, como había dicho, y también de un mundo que es este mundo de los reality shows que pretenden vender una vida ideal que en realidad no existe, ¿no? Entonces, sí, creo que tiene muchos temas. Y también, cuando se habla de corrupción, no es solo la corrupción política, realmente es una corrupción social que incluso penetra también estos ambientes, ¿no?, los ambientes de modelaje, de la televisión, de esos juegos que hay por debajo de la mesa, ¿verdad?, para que ciertas figuras sobresalgan, etc. Y el abuso. Y el abuso, pero tapado, ¿no? El abuso tapado, el abuso tapado contra menores, contra mujeres, creo que es un texto muy feminista, no solamente por el hecho de que haya tres mujeres ahí, sino porque hay tres mujeres que al final logran como empoderarse, desde cada cual desde su lugar, ¿no?, porque el empoderamiento tiene muchas caras y ahí tiene tres distintas. Creo que es una de las riquezas de la obra, ¿no? Y otro aspecto que vamos a dejar para el tercero y último bloque, que es la combinación del humor, es decir, que es una obra que hace reír, pero que al mismo tiempo hace reflexionar. Estamos hablando de La Segunda Oportunidad, una obra de teatro que está en cartelera en el nuevo Teatro Escalante, y vamos a seguir conversando con Claudia Barrio Nuevo, después de esta pauta. La Segunda Oportunidad es una obra que está en cartelera en el nuevo Teatro Escalante. Hemos estado conversando con Claudia Barrio Nuevo, quien escribió este texto conjuntamente con Walter Fernández. Y para este último bloque también nos acompaña la actriz Andrea Oriza, que también es productora teatral y forma parte del elenco. Muchas gracias por invitarme, por invitarnos. Andrea, hablábamos de que La Segunda Oportunidad es una obra en donde el público se ríe mucho, pero que también mueve a la reflexión. Eso es algo interesante. Es una combinación que puede resultar muy satisfactoria, ¿no? Claro. Bueno, definitivamente la obra tiene un peso dramático y reflexivo importante. Son estas tres mujeres que se encuentran en una situación donde deben recurrir a sus propias experiencias, a lo tal vez lo más feo que han vivido, pero también a lo mejor que han vivido, para poder encontrar una solución a un conflicto que se les presenta inesperadamente. Y siendo destratos sociales muy distintos, se juntan en un momento de humanidad, en un momento donde ninguna tiene más ventaja sobre otra, por ningún motivo, ¿verdad? A pesar de que hay una que es... en algunos momentos, algunas de ellas creen tener, ¿verdad? En el transcurso de la obra se dan cuenta que no, que ahí son... son la misma cosa. Como cuando uno está al borde de la muerte, no hay nada a nivel de estrato social o económico que te pueda realmente dar una ventaja ahí. Todos vamos para la muerte, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es muy importante porque al juntarse en ese momento de humanidad, tal vez de desesperación, encuentran una salida a través de la solidaridad. No les queda de otra. Decías en alguna entrevista que era como un privilegio para vos ser parte de este montaje. Sí. Y también quería preguntarte sobre la dualidad tuya de ser actriz y ser productora y ser empresaria. ¿Cómo manejas esos hilos? Bueno, no es fácil. Es complicado. Primero, es un privilegio porque es un reto. Ha sido un reto actoral pesado. Que cuando, precisamente, cuando uno se mete mucho en el rol de productora, de empresaria, de otros tipos de cosas que hay que meterse en este país para poder sobrevivir, ¿verdad? Para poder sobrevivir también haciendo lo que uno ama. Entonces, empezás a dejar un poquito de lado tu oficio principal o tu oficio original, que era el de actuación. Yo, a pesar de que me he mantenido actuando y todo, pues, hacía tiempos que no tenía un reto actoral como este. Entonces, he estado muy nerviosa y todo, pero muy feliz. Muy feliz porque siento que puedo seguir caminando en esa ruta de superarme como actriz. Y, por otro lado, pues, ahí voy batallando, pero sí hay que encontrar un equilibrio porque puede ser muy desgastante. De verdad, puede uno andar con un nivel de estrés tan grande. Y de ahí hay que saberse rodear de gente buena, de gente muy profesional, que te ayude. Yo siento que acá en este proceso hemos tenido esa gran suerte de conformar un equipo de personas comprensivas, de personas que creen, que creen en proyectos de estos, proyectos culturales, proyectos para el desarrollo artístico también. Entonces, pues, ha sido complicado, sí, no deja de serlo, pero estoy muy contenta en lo que hemos estado haciendo. También parece un momento muy oportuno de la obra, aunque hablábamos de que las realidades que se denuncian, pues, son invariables en el tiempo. También hay que decir que en la actualidad en Costa Rica hay temas que han calentado mucho más, ¿verdad? Después de las mismas elecciones presidenciales, crear un ambiente muy polarizado. Hay temas que están generando mucha polarización, pero son temas necesarios también de discutir y todo. Decías que era una obra muy feminista, una obra que apela mucho a temas relacionados con las problemáticas de la mujer. Y me parecen temas muy pertinentes, Claudia. Sí, bueno, eso lo veo, además, cuando llega, sobre todo, al público joven. Hay muchos, han venido muchos de mis alumnos, gente menor de 30 años, que entonces se han identificado con un montón de temas. En este momento, uno de los temas más feos es el femicidio. No solamente por parejas, sino los dos últimos casos que fueron horribles, ¿no? Y de alguna manera, bueno, es un tema que también se habla, se habla, ¿verdad? Justamente el personaje de Andrea es una defensora de los derechos de la mujer. Entonces, sí, creo que hay un montón de temas que están muy en el tapete hoy. Andrea, como actriz y como productora, para ir cerrando un poco este bloque último de la entrevista, ¿cómo ves la escena teatral costarricense? Muy dividida, muy compleja. Bueno, siento que estamos, como todos, buscando cómo sobrevivir, cómo desarrollarnos, a veces sin suficientes herramientas, sin suficientes oportunidades. Creo que hay una dispersión muy importante que de pronto nos afecta a todos, ¿verdad? Debería generarse una unión de gremios. Son cosas que se han estado hablando desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Que ha costado. Y sigue costando. Entonces, pues, por ahí, por ahí vamos. Está la importancia, que yo creo que eso es algo positivo, la importancia de empezar a darle el peso y la relevancia que tiene a la dramaturgia nacional. Para mí también eso es un privilegio ahorita que tenemos. Tenemos un buen texto de dramaturgos costarricenses. Y falta, falta trabajo por ahí. Hay que impulsar la creatividad de los jóvenes, de la dramaturgia costarricense. Tenemos que crear textos, que generar textos que hablen de nuestro momento, de nuestro momento político, social, de todo lo que se está viviendo ahorita, que denuncien y que diviertan y todo. Y casualmente yo quiero resaltar eso. Y por eso estamos hoy aquí en este espacio de Canal UCR hablando de teatro con la dramaturga Claudia Barrio Nuevo, con actriz Andrea Brisa. Y a propósito de la puesta en escena de la segunda oportunidad, hay que resaltar estos esfuerzos de hacer buen teatro, de hacer un teatro que la gente disfrute, que se ría, pero que también reflexione sobre la Costa Rica que vivimos y la Costa Rica que queremos. Lo invito a que vaya a ver esta obra en el Teatro Escalante y a que se quede con nosotros aquí en Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!